A 41 días de la histórica consulta popular sobre el diferendo territorial insular y marítimo con Belice, el Tribunal Supremo Electoral apresura la marcha y mediante una campaña de divulgación e información a nivel nacional, busca concientizar a la población. La campaña que el Tribunal Supremo Electoral está lanzando para informar e invitar a la población a participar en la consulta popular del próximo 15 de abril, ya se puede observar por medio de vallas, también en pantallas que se han colocado en la ciudad capital. Tenemos un total de 11 vallas y en la ciudad capital tenemos un perímetro de 4 vallas que se estarán alternando en diferentes puntos. También invitamos a la población a que visite la página del Tribunal Supremo Electoral y las redes sociales donde se está nutriendo constantemente la información y la invitación a los guatemaltecos. La campaña se puede observar por medio de vallas publicitarias, anuncios radiales y televisivos y se ha sumado el Ministerio de Relaciones Exteriores y con un mensaje la canciller Sandra Jovel llama a ejercer el voto. Segundo, como un país con vocación democrática y promotor de la paz. Esta campaña de información abarca un total de 9 millones de quetzales y es a través de un plan de medios. Además, se avanza con la impresión de más de 7 millones de papeletas y el traslado de 19.578 mesas electorales a nivel nacional. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Noé Medina.